Es responsabilidad del consumidor comprar alimentos como la carne en lugares establecidos y del propietario del local mantener los productos en buen estado, cumpliendo las normas sanitarias. En este sentido, el Servicio Agrícola y Ganadero SAC, entre sus múltiples rangos de acción, tiene uno que va dirigido a la Ley de la Carne, donde se espicaliza toda la cadena que procesa alimentos que van al consumo humano, como mataderos o plantas paenadoras, hasta vitinas de supermercados y carnicerías. En ese contexto, hemos ya detectado desde el año 2020 un aumento en la detección de carne sin origen, sin un origen conocido de estas plantas o mataderos autorizados. Por lo tanto, hemos reforzado la actividad de fiscalización, hemos reforzado nuestra conexión con otras autoridades públicas, como es la Autoridad Sanitaria, ya que el Servicio Agrícola y Ganadero en sí tiene un plan anual de fiscalización de distintas entidades, dentro de las cuales está la Ley de la Carne y todos sus componentes. Y es muy importante que sigamos reforzando eso, sin ir más lejos, este año se han ya detectado varias fiscalizaciones con un resultado de productos que no tienen un origen determinado. Por tanto, desde enero a la fecha, la Autoridad Sanitaria ya lleva aproximadamente 700 kilos de carne decomisada. Es vital tener la colaboración de la comunidad en acatar las recomendaciones y que los dueños de carnicerías acojan de buena manera las observaciones, ya que de por medio está en juego la salud de la gente, por las consecuencias que acarrea consumir productos en mal estado. Que son enfermedades principalmente zoonóticas, que son muchas veces irreparables, irrevertibles para la salud de las personas. Entonces, por eso es que es muy importante que siempre, al momento de ir a comprar carne, consideremos estos aspectos que estamos señalando. Por favor, se le solicita a la gente, ¿cierto?, que siempre adquieran sus carnes de lugares autorizados por el riesgo que esto implica consumir un alimento que no viene de, que no está, no se le ha hecho inspección por parte de los funcionarios del SAC, que generalmente realizan estas labores. Entonces, esto puede llegar a provocar enfermedades de tipo alimentario, que son bastante complicadas para la gente. Entonces, se les pide, por favor, que siempre adquieran sus productos de carnicerías y lugares o supermercados locales autorizados. En la provincia de Chiloé, recordemos, se puso en marcha un plan intenso de fiscalización para evitar que carne de dodosa procedencia llegue al consumo de la población. Se trata de no botar al tacho de basura el material que se entrega, ni olvidar las recomendaciones, sino que leer y acatar sus indicaciones y mantenerlas vigentes, ya que de por medio está el cuidado de la salud.